Hola, buenas queridos suscriptores Y bienvenidos al nuevo video De Goldfit Y este mapita por lo que veo Quien nos lo ha hecho, Willy, un suscriptor, ¿verdad? Nos lo ha hecho Estela Rosa Estela Reynolds, no, no, Rosa De hecho pone aquí, Ángelo, debe ser su nombre de pila Ángelo, eh Vale, veo Dos hoyos, pero Un hackeo posible Yo veo aquí Cosas que no me veo igual, la verdad Voy a ir poquito a poco Yo también, vamos a intentar hackear, ¿no? Por lo que veo Gracias Vale, a ver, y si hago algo tal que así Pues me voy Y yo si hago algo así Me voy también, pero si lo hiciera un poquito más fuerte Creo que lo podría conseguir Vale, bien, bien Vale Vale, me he quedado aquí Y ahora que supuestamente, ¿qué hay que hacer aquí? No sé Esta es asqueroso este mapa Menudo ratón, menudo ratón Hackeado Igual sale mejor ir hacia adelante, también te digo, Fargan Voy a intentarlo hacia adelante, porque ya por curiosidad para ver qué hay Mira qué curioso Pero... Hay que ir arriba ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer aquí? Tienes que meterla por arriba, Fargan Arriba del todo, ahí está Y eso cae como si fuese un embudo Y ya está hoy en uno Qué fácil, de verdad Bueno, 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 bueno Bueno ¿Cuántos golpes has hecho? Yo he hecho seis Yo siete, tú seis Fargan, estás Intratable No hagan, no hagan No lo haga, compa Dice ¿Qué significa eso? No lo sé Hazlo, Willy Tú lo vas a hacer, hazlo Yo lo voy a hacer Lo has intentado, ¿eh? Voy a hacerlo yo también Porque veo que es factible Hecho ¿Qué? Mierda Mira que te ha avisado, ¿eh? Mira que te ha avisado y te lo ha dicho Y yo he reiniciado Pero mira, puedo hacer esto Fargan, pero hay que intentar, ratón Hackearlo todo No sale rentable, tío No sale rentable hackear en este juego, ¿eh? Vale Este hombre Uh, ahí al fondo Estoy viendo yo Varias posibilidades Fargan ¿Qué? Hay un canuto ahí al fondo Este es un barril ¿Un canuto? Ahí Vamos a ver el canuto, venga Oh, qué buena Gracias, Willy Hay varias posibilidades, ¿eh? Te has intentado colar, ¿eh? Como buena ratijuela Pero, ¿qué está pasándome? Pero, tío Esto, esto ¿Qué estafa es esta, tío? A ver, eh Fargan Se nos está yendo de las manos Y estamos haciendo 800 Demasiada pillería 300 golpes Willy, llevo 11 golpes No sé cuántos llevas tú Pero yo llevo 11 Yo llevo 13 Dámelo más Que es 14 Bueno, espérate Me voy arriba No me lo creo que gano Uff, uff Casi lo hackeo Vale, yo me he ido ya Llevo 14 ya Yo llevo 14 ya también, ¿eh? Vale, te voy a dar una pista Bueno, espérate Jajaja Uno de mis mejores disparos Sin lugar a la duda, ¿eh? ¿Tú tienes otra en la meta? Sí, detrás Detrás voy a tener La gonorrea voy a tener, Willy Vale, a ver A ver si... Si va por detrás, sí Oh, si es que se puede hackear Bueno, no sé ni cómo lo he dicho esto La verdad, Willy Bueno, eh... El mapa es largo, larguín Bueno, acabo de hackearlo De una manera, eh... Brutal, Willy Pero tú mejor Yo lo he hackeado Tengo ya que hay un agujero Donde yo he tirado Bueno, me he colado por un agujerito ¿Pero esto qué es? Yo no lo hackearía tanto, ¿eh? Nada, si es que esto es... Esto es imposible Llevo nueve golpes ya, Willy Nueve golpes Que van a ser diez Por lo que veo No, perdón Once Es muy difícil, ¿eh? O sea, los canutos estos O sea, las cejitas estas No veas, ¿eh? Vale, lo he metido Dime que esto me lleva al hoyo Porque si no, no llego ya Que llevo trece golpes ¡¿Qué?! Dime, por favor, que me lleva al hoyo Ah, aquí hay dos opciones No me lo creo Me ha llevado por la mano a mí ¡Y le lleva al hoyo! Bueno, a mí también ¡Uf! Es que rabia, tío 14 de los dos Pero es que la primera me ha llevado al otro No me lo creo Y no llego Ah, bueno Pero si hay un montón de opciones aquí, ¿eh? Vale Yo con una me confundo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pues ni una he dado Bueno, yo estoy igual que tú Yo creo que la más fácil es esta Yo creo que la más fácil es esta Yo creo que la más fácil es la primera que está aquí Ahí está Hoy en uno Ahí está, ahí está, ahí está Pero, tío, si es que parece fácil Pero esto es más difícil que... Te hago en todo, tío Y si da flojo Pues le tienes que dar al punto medio No, lo más flojo posible Ya está, estoy dentro ¿Cómo lo más flojo posible? 9, eh 9 golpes, Fargan Que no me copie, ratón Es que no sé para qué lo digo en alto Pues sí, tío La próxima vez te llega, por favor Menos mal ¡Qué asco, tío! ¡MENOS MAL! ¡MENOS MAL! ¡MENOS MAL! ¡MENOS MAL! ¡He llegado el chiripa! ¡Mina! ¡Cuidado con las minas! ¡Mina, mina, pone! Vale Vale, hago pedazo de golpe que acabas de disparar Es que no te has movido ni un milímetro Fargan, eh, caete ¿Cómo haces ese golpe, Willy? Si no te has movido No te has movido ni un milímetro Es que tengo... La muñeca ¿Qué? Pues si no, ya acabas de tener muchísima suerte La acabas de tener, sin lugar a dudas La acabas de tener, Willy Porque no sé dónde están las minas Eran minas invisibles, eh, creo En Argentina las minas son... ¡¿QUÉ?! ¿Cómo que te lo inicia? ¿Me van a iniciar a mí también? Porque a mí sí Me voy corriendo de aquí, pero cagando leches, tú Vale, no te aconsejo que le dé muy fuerte ¿Por qué? Si le das aquí, sí ¿No? Ah, que volvemos al mismo sitio Genial Ah, genial Vale, no, no, no Ah, genial ¡No, no, yo no! ¿Qué hay que hacer ahí, Willy? ¿Qué hay que hacer, por favor? Dímelo Fargan, eh... No te sé decir Hay que meterlo en un este ¿Atravesando los palos? Nada, nada Esto es... Este... Angelo Que es como se llama este hombre Eh, creo mucho en nosotros La verdad A mí me halaga ¡Hoyo! ¡Uh! En 13, tú Bueno, en 13 lo he hecho, eh, Willy También te digo que... Te llevas 10 Pues lo puedes hacer en menos, eh, todavía 11 Pues igual, sí, eh 12 Ahora ya me igualas Me empatas, eh Si lo haces Ya no Esa piedra, es que... Te ha sido el peor Creo que te ha sido el peor Si te vas al otro ¡Sí, sí, sí! El otro era mucho mejor, eh ¡Ah! Esto ya sabes lo que va a pasar Mira, atento Mira, atento ¿Qué? Bueno, hay que tirar Acá hace un palo Un palo, Gea ¿Pero esto qué es? Creo que lo he conseguido Llegar a uno ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Ah, y me ha tirado para abajo A mí me ha tirado para abajo también Sí, es muy gracioso Pero tío Es que tienes que darle A mucha velocidad Voy a hackearlo Por favor, no me tires para abajo Y llega Por supuesto Llega ¡Lo tengo! Tengo el primer golpe No hay castilles No hay castilles ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, está la tumba de la osfera, tú ¡Pero qué mojón es esto! ¡Pero bueno! ¿Cómo quiere que hagamos esto? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Lo he hecho, Willy Lo he hecho, no sé ni cómo ¿Y ahora qué quiere que hagamos aquí? A ver Vale, creo que quiere que tiremos por aquí ¡Estrellitas! Dejadme pasar, estrellas XD Sí, es que es muy gracioso Tengo cuidado porque está aquí el redín con el que nunca aprendiste La piedra, la piedra Me tira, me tira, me tira la piedra Venga Aquí he estado yo en cuatro Y es cuando puedo empezar a recortar Fargan se ha quedado ahora mismo entre la espada y la pared Sí, totalmente Pero creo que tengo un buen disparo desde aquí ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué le ha pasado al carro? ¿Ese? Nada, ese es como... ¡Ay, toma! ¡Para, dono! ¡Es Ruedegea! Venga, fuera de aquí Venga, toma por saco ¡Ruedegea! Es para ti, igual se puede hackear al fondo, eh Bueno, me voy a doce golpes, eh Que lo sepas, ¿en cuánto lo has hecho, Willy? En cuatro ¿El carro poseído este? ¿El carro poseído este? ¿Cómo lo has pasado? Eh, pura suerte Además, he tirado súper lento Y me he colado entre todos los... A ver, aquí hay unos diamantes de Minecraft Que si los hackeamos Dicen que es premio gordo ¿Pero por qué me empujas, rata? No sé, pero me te hacía Me he quedado aquí dentro de los diamantes ¡Qué buen disparo ese! Ha sido increíble, eh ¡Pero quítate del medio, ratón! ¡R iniciado sin querer! No, la R sin querer, Willy Tira tú, hijo Tira tú, porque si no me vas a estar estorpeando ¡Qué hackeada! Vale, tira fuerte porque hay luz al final del túnel, eh Tira fuerte, dice la rata Pero bueno, ¿esto cómo se hace? Nada, nada Te lo he enseñado yo, no te preocupes Casi lo consigo, tío Por favor, no nos pongáis niveles como para hackearlos Porque perdemos todos los golpes Sí, no nos pongáis más niveles para hackear, por favor No me lo creo Por favor, dime que aquí me vale Vale, tío Eh, pura suerte He golpeado tan fuerte que he caído Rodando por la cueva hasta el otro de al lado Pero ¿cómo has hecho eso? Mira, así por... Eh, ahí a la izquierda A mí de la izquierda Dale muy fuerte, dale muy fuerte Es verdad, eh Fuera broma, dale fuerte No mucho, pero dale fuerte ¡Oh, qué bueno, Fargan! En el último golpe, tú En el último golpe ¡Uf! En el último golpe, tío Y tú tienes la suerte Pero es que ya te dan los mapas ya Con toda tu suerte Con toda tu suerte A ver, ¿qué es esto? Bueno He visto gente flotar Y luego estaba yo flotando Te llamas de hecho flotajeta O sea, es el vegeta Pero, ¿qué hay que hacer aquí? Fargan, esto es suerte Y cuando antes lo asumamos, mejor Pero, ¿qué hay que hacer? No es que lo entiendo Tirar hacia el lado anterior Ahí está, ahí está Yo voy más o menos bien Y estoy aquí No sé ni cómo he llegado hasta aquí La verdad Pero bueno Bueno, y encima me quedo en el hoyo Perfecto para... ¿Pero dónde has tirado? ¿Por dónde has ido? ¿Por dónde? Es que no sé por dónde has ido Yo tampoco, la verdad No te puedo ayudar Y ojo que se me cae el hoyo en uno Fargan, estoy pletórico ¿Sabes lo que es la pletoricidad? Pues no, no sé Venga, me he ido un poquito fuerte La verdad Me sigo empiñando Para adentro, para adentro, para adentro Es una lástima porque hay un escalón enorme Fargan Qué asco, qué asco, tío Qué asco, qué asco, tío Estás teniendo toda la suerte ahora En los últimos Mira, mira Y se me tuerce Se me tuerce, tío Le doy aquí y se me tuerce Y se me va para otro lado Fargan, si te está yendo esto Si te está yendo la cuesta de madre Uy Pero bueno De madre y de padre Te había apuestos Pero bueno Pero cómo has llegado Cómo has llegado hasta ahí Fargan Suerte Cómo has llegado O sea, no lo entiendo Me he ido a todos los golpes Cómo has llegado Cómo has llegado No lo entiendo Mira, aquí tengo que hacerlo perfecto, tío Si no Bueno, me he ido a Genial Perfecto para irme a los Jotus Ojo, ojo, ojo Qué bromita, Farfán Quédate aquí, por favor Nada, no se queda Ni de coña, tú Ni de coña Nada, esto Ni con la suerte del Tragaldavas Se puede intentar Se puede intentar Hay que decir que Juanjo ha eché aquí un Aquí se la ha sacado ¡Aaah! Y se ha quedado la rata Se ha quedado Se ha quedado Pero cómo te has quedado ahí, Willy Llevo un rato aquí, Farfán A ver, digo que no está la cosa tan fácil, ¿eh? Como me parece Vea, tío Esto es súper difícil, tío Esto es súper difícil Yo... Es que esto... No, no, no Es que esto no... No, dilo Dilo Tú esto no puedes hacerlo No puedo Hay paradas de fijas A la izquierda Hay dos... Hay dos paredes Ve, chocaré contra la pared Pero es que quiero hacer lo espectacular, tío Y lo espectacular Ah, vale No siempre sale lo espectacular No siempre sale Espectacular Venga, tío Vale Es que pincha que aunque... Ahí está Ahí será el disparo bueno Maladón O sea, es increíble, es increíble Ahí está, tío, tío, ¿lo tienes? Te explico porque está ahí el esqueleto de Gepetto Y no veas El esqueleto de Gepetto Y espérate que todavía me da el esqueleto... ¡Aaah! ¡Rellenuto! Ponle ahí Fargan, solo te queda un golpe Tienes que hacerlo a lo épico Aquí has jugado... Fargan, solo te queda un golpe Venga ya Venga ya Venga ya, tío Venga ya Venga ya El esqueleto El Gepetto ¡Eh, eh, eh! ¡Maloto! ¡Maloto! ¿Lo tienes, lo tienes, lo tienes? Lo tengo, lo tengo Lo tengo Mira, es que... Es que nada, es que nada Ya está, se acabó Me voy a poner serio, tío Porque ya, si no... Solo me queda ponerme serio Vamos a jugar seriamente Vamos a jugar a lo seguro, ¿no? Sí Toma Estupendo Genial No hay pie con bola Nunca mejor dicho Bueno No te puedes quejar, ¿eh? ¡No! ¡Sí me puedo quejar! ¡Porque encima me reinicia! ¡Ja! ¡Ja! No sé dónde estoy Me he quedado aquí No entiendo nada Creo que no sé nada La frontera entre Alabama Y Minnesota No entiendo nada, tío No sé por qué me están haciendo esto La verdad Los mapas De 1 al 10 ¿Cómo estafado te sientes? Súper estafado Oigan, esto es pura suerte Bueno Hay que pasar La doble trampa del molinete ¿Sabes qué se dijo el otro día? Pero, tío No te pases al otro lado Si te da un toquecito de nada, tío Venga Así te vale Y así te quedas mal y todo Es que Bueno, bueno Tienes que caer en la estrella Pero igual te queda estrellada ¿Cómo en la estrella? Aquí enfrente ¿Dónde estoy yo? Aquí arriba Creo que te vas a ir otra vez a 15 ¿Por qué? ¿No hay que dar por aquí? Te pueden agufetear por ahí, ¿eh? Cuidado Vale, ya tienes que darle fuerte Pero muy fuerte ¿Pero qué hay que hacer ahora? Ahora darle fuerte No mucho, ¿eh? También te digo Puede ser que la estrella te empuje También te digo No, ah, sí, sí Entonces me empuja Si me puede empujar, me empujará ¡Uf! 15 En 15 Gracias Y lo hackea Gracias, menos mal Menos mal que lo ha hackeado tú Ah, pero es que él también No te creas que le ha podido caer en el este Pero no Le ha ido donde tiene que irle Mira, me va a hacer una ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga ya Venga ya Venga ya Willy Venga ya Es que no te puedo Gracias por jugar mi mapa No te puedo decir otra cosa No te puedo decir otra cosa Pues venga Es que la tira afuera Y hay un hoyo ahí de repente Que no pinta nada un hoyo ahí Es italiano, ojo Dice que es italiano Es italiano Pues me la agarra con la mano Y escucha Te digo una cosa ¿Qué pinta un hoyo ahí? Si ya hay un hoyo ¿Para qué poner dos? Para que el que caiga afuera También pueda entrar Es que esto es increíble Ese hoyo estaba puesto para mí La verdad es que ¿Cómo? Lo del hoyo en uno Era mentira Suerte Ojo que no ha acabado Fargan Ojo que no ha acabado Da igual Willy A ti te vas a caer en la meta ya Seguro Hay una meta ahí de abajo Que te la va a dar directamente Vale De hecho está ahí al fondo en la meta ¿Preparado para el hoyo en uno? Espérate Que lo mete Espérate Me voy a quedar aquí solo para verlo Cómo lo mete el hoyo en uno ¡Ah! No lo has metido Willy Te he visto Y yo me he ido al agua Tío Es que dicen que eres muy Venga Ojo que hay cañones por aquí Con 10 cañones por banda Viente un poco a toda vela No corta el mar Si no vuela Venga Si es que me paso No llego Si es que no sé A qué velocidad tirar Un velero belgantín Baje el pirata que llaman Ahora me paso O sea cuando le doy fuerte Me paso Si le doy así No llego O sea no sé El punto Termino medio Así muy bien Tranquilo pensaría que sí Pero en realidad Te has quedado a las puertas ¿Qué? Pero si le he tocado Le he tocado en el borde ¿Por qué no vale el borde? Venga ya Venga ya Yo la he metido Y la mete Es que Es que Willy Que le he dado en el borde Que le he dado en el borde En el borde Y no me lo ha contado Ya tío Ahora vas a ver Cómo hemos empezado Y vas a ver Cómo de repente Has empezado A utilizar Tu hacks O yo no sé Lo que has utilizado Venga Vale Uy Te has quedado fuera De los golpes Fargan La verdad es que Vaya vaya Esto ha dado muy bien Fargan Mira cómo he empezado Hasta el 13-17 10-17 Luego de repente Te has hecho un 4-12 11-15 10-17 13-17 10-15 O sea Hasta la mitad de la partida Iba Vamos Hiper sobrao Has empezado a sacar Una suerte De 12-12 Y es increíble Fargan Esto es como la vida Esto no es un sprint Es una maratón De ratón Es una maratón Que entonces La ganas toda Willy Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Reventar el botón de like Si es así Para traer más golf Y tal canal Como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Adiós